1, 2, 1, 2, 3, 4 Quiero coger tu mano, sentarnos frente al mar A la luz de la luna, besarte y algo más Pasear por la avenida, rozándote al andar ¿Qué tal adiós vecino? Se muere curiosidad Guardemos el secreto, ya sabes el lunar En la cadera izquierda, no, no, no es casualidad Te regalo mi cuello, muérdeme la yugular No dejes ni los huesos, oh Dios, me voy a desmayar Y así pasaron muchos años Si quieres saber algo más Lo siento, prueba a imaginarlo Y aún no lo pienso publicar Se prueba unos vaqueros, setenteros total Me mira y se sonríe Te voy a secuestrar Dulce de caramelo Voy a pegarme a ti Ni con agua caliente Te vas a deshacer de mí Fue el uno de diciembre No lo podré olvidar Lo supe justo al verte contigo Para los restos ya Y así pasaron muchos años Si quieres saber el final Lo siento, prueba a imaginarlo Yo no lo pienso publicar Yo no lo pienso publicar Yo quiero pegarme a ti Estás grabando Venga ¿Va? Sí Tira Mírale, yo estoy grabando Es que ya no sé qué hacer más El mono Vamos a ver si sale algo con esto